Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito. Y dentro de mi serpiente con la vista me llego, y me hicieron volar en el cielo infinito.